Nuestros trabajadores del campo no son desechables, nuestros trabajadores del campo tenemos que protegerlos y valorar su vida, porque daron su vida para este estado dorado, que la economía más fuerte viene de la agricultura. Las temperaturas extremas de las últimas semanas han afectado a los trabajadores del campo en California. En varios lugares del estado, las temperaturas se han mantenido arriba de los 37 grados centígrados, según el Servicio Nacional del Clima. A las compañías les están dando al que aguante seis horas, pero hay mucha gente que no aguanta las seis horas, hay gente que a las cuatro horas ya no aguanta. En Coachela, los trabajadores toman medidas para afrontar el trabajo en medio del calor. Me protejo solo de tener ropa así, ropa larga, una playera abajo que no me entre mucho el sol y la oportunidad es nada más tomar agua, salir cada rato y a veces nada más quedarme en las sombras sin ir mucho al sol. Y si me canso, pues me salgo unos minutos y me siento. Amarte demasiado. También los paños, a veces uno siente que no puede ni respirar, pero siento que me ayuda más mantenerme más fresca. Pues que coman bien, que duerman bien, que descansen, traten de venir bien hidratados, no tomar bebidas alcohólicas, no cigarro, porque todo eso afecta aún más al cuerpo para trabajar bajo estas temperaturas. Organizaciones como TODEC buscan llevar ayuda e información sobre los derechos de los trabajadores del campo, sobre todo durante esta época de cosecha. Regalaron comida, un sombrerito, una botella de agua, un pañuelo y información para mí, para saber mis derechos. Tienen el derecho a sombra, descanso y agua y que si ellos se sienten, se empiezan a sentir mal, que tienen que tener su descanso y tienen que avisarle a su manejador, a su mayordomo de su situación médica para que tenga atención inmediatamente. Entonces, si vemos que las temporadas de cosecha son más pequeñas, que no nomás son las horas de trabajo, pero también las temporadas de trabajo son menos. Entonces, eso es muy impactante a la economía de los trabajadores del campo, que tenemos que asegurarnos que el Estado dé acceso al beneficio del desempleo a los trabajadores indocumentados, no nomás a los inmigrantes del campo, pero a todos los inmigrantes de California. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!